Hora de volver a Lima Vuelo 5 horas hasta Ciudad de México A una escala de 2 horas Y luego 5 horitas más Para llegar a casa Nos vemos más tarde en el Perú-Argentina Sudamericano Sub-17 Ahí estaremos alentando Recién llegando al Estadio San Marcos Ya van 30 minutos de juego más o menos Y recién llego porque a Luana me detuvo Más de 3 horas en el aeropuerto Mi vuelo llegó a las 3 de la tarde Pero no podía faltar a este primer partido Del hexágono al final Por la clasificación al Mundial de Brasil Siga por acá, pero ahora se juega en Brasil Vamos que logramos la clasificación Perú-Argentina, señores Vamos Perú, vamos Es un vale, tenemos que ganar Esta hinchada está contigo ¡Barú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Segunda fecha, el hexagonal final. Hoy volvemos al estadio de San Marcos, Perú-Chile. Perú gana, se pone primero en el grupo, junto con Argentina, que ahorita se está jugando en Uruguay y está ganando 1-0. Todavía faltan unos minutos para que acabe ese partido. Pero segunda fecha, Perú gana, nos ponemos arriba. Vamos Perú, nos vamos volando hacia San Marcos para llegar antes que inicie el partido. Vamos Perú. Pequeño cambio de planes, estoy esperando un amigo, uno de mis hijos en FIFA. Para ir para allá el tema es que yo si tengo entrada, él no tiene, no debería haber reventa. Pero, o sea, yo estoy en contra de la reventa. Pero si no tienes entrada y quieres ir, lamentablemente no queda opción. Por culpa de este individuo, vamos a llegar tarde al estadio. Lo que no sabe es que, yo le he dicho que no tengo entrada y que vamos a buscar reventa. Pero, si tengo entrada y él no tiene entrada. 25 minutos de primer tiempo, recién vamos a pasar el control de seguridad y de tickets. Los que no hacemos ejercicio en el año, los que no hacemos en el estadio. 45 lucas la reventa, ¡causillos! Vamos, vamos perdiendo unos ceros, pero llegamos nosotros y volteamos. ¡Vamos! ¡Vamos, peruanos! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, peruanos! ¡Vamos, peruanos! ¡Que tenemos que ganar! ¡Aguanta, cuarenta, cuarenta! ¡Cuánto mundo! ¡Esta noche se puede, se puede! ¡Vamos, peruanos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Sí, señor! ¡En un sentimiento de corazón! ¡No puedo parar! ¡No te quiero más! ¡No! ¡No te quiero más! ¡No te quiero más! ¡Vamos! ¡Vamos, peruanos! ¡Vamos! ¡Vamos, peruanos! ¡Esta noche! ¡Tiene lo que ganar! ¡No sé cómo! ¡No sé cómo vengo! ¡No sólo sé que te vengo a entrar! ¡Esta echada está contigo! ¡Y ni la muerte nos podrá separar! ¡Vamos, peruanos! ¡No puedes perder! ¡No me pierdas de esta ley! ¡Nunca te dejaré! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Vamos, peruanos! ¡Nunca, nunca! ¡Vamos, Perú, amor! ¡Vamos, Perú, amor! ¡Vamos, Perú, amor!